¡Suscríbete al canal! Iba a desmentirlo, por supuesto, ya es el quinto que no reconoce, era obvio. Esta linda noticia que hemos dado, la verdad que la damos con el corazón, nos alegra mucho verlo. Así que bueno, le mando un beso muy fuerte a Diego Maradona, acá todos se lo mandamos. Ya es el quinto que no reconoce, era obvio. Lamentablemente vivimos en un país de mediocres que quieren hacer de una información una estupidez. Y como dijo Maradona, de la mediocridad, ser mediocre es no reconocer un hijo. No, uno no, cinco. Queremos la felicidad de Diego, todos lo amamos, amamos al ídolo y ojalá que sea feliz. Ser mediocre es no reconocer un hijo. No, uno no, cinco. Todos lo amamos, amamos al ídolo. A mí me parece una indignidad, indignidad, cobrar un sueldo para hacer este laburo. Joder en la vida de otras personas, estar en la vida privada, aunque fuera cierto, contar algo que es tan íntimo. Si Hernán se la quita así, me parece una vergüenza. Distinto tiempo, un lugar nuevo, en la misma situación, no quiero opinar, otros lo hacen por mí. Si el demonio está en mi diestra, cara a cara si es la fiesta, los rebotos y enemigos que esperan de mí. Contigo hay que tener cuidado. Hay que chequear muy bien. Hay que chequear todo muy bien. Por eso yo siempre le digo, muchachos, y le quiero aclarar a la gente, intrusos no abrió sucursales. Digo, aunque parezca. Vos no sé qué cantaste, es la verdad. Mi voto secreto. ¿Qué? Decía algo, me dioslo. ¿Vos cuánto le pusiste? Yo, el voto no vas a saber hoy. Vos le pusiste un cuatro, puedo ver el futuro. Sí. Leemos el futuro acá. No le puse tan bajo puntaje en relación a los demás, solamente que le dije de frente a Max lo que me parecía. Los demás le pusieron cinco, yo le puse cuatro. Vos le pusiste un cuatro, puedo ver el futuro. Sí, leemos el futuro acá. El intruso es el original. Cuando vos quieras información, venía la fuente, venía el original. Canousa. Eh... No tiene límites. ¿Cuál es tu límite? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? El buen gusto, me parece, ¿no? Cuando siento que eso me podría molestar a mí, eso no lo hago, ¿no? Vamos a la primera parte de la cámara. Este reencuentro entre el joven F y Marcelo Corazae. ¿Qué le pasó a Marcelo Corazae? ¿Cómo le cambió la vida a raíz de esa criminal cámara oculta? Yo mando ahora la primera parte de la nota de Luis Ventura, de Chabamo, quien es del otro. ¿Qué hago? ¿Lo mando o no lo mando? La puntita. La puntita. La vez que pusimos la cámara oculta a Marcelo Corazae fue el primer día que yo sentí vergüenza ajena. ¿Qué hago? ¿Lo mando o no lo mando? La puntita. Vergüenza ajena. ¿El periodista solo es un emergente de una sociedad que pide sangre? Por supuesto. La televisión es un espejo también. Como dice Michael Jackson, si no te gusta lo que ves en el espejo, cambia voz. Y ya lo creo que cambió. De deporte puede hablar un pibe que sabe. De política también. De Chimento habla cualquiera. Marle, ¿estás contento con el programa que producís en este canal, Retratos? De Retratos no, no es mío. Yo hago... Lo que estoy haciendo se llama Protagonista, que comienza el próximo miércoles a las 11 de la noche por Telefé en su programa de biografías. Bueno, yo pensé que lo producí a Marle. No, no importa. De Chimento habla cualquiera. ¿Por qué los profesionales? Profesionales. Porque teníamos ganas de hacer un programa en serio con gente muy profesional. No con cualquier cosa, con periodistas que estuvieran informados. Ahora, Reina, ¿se pone celoso tu novio, el doctor? Sí, sí, sí. Un poquito, ¿no? No dice nada. No estoy más de novia. No te puedo creer. Yo pensé que... Mira vos. Como siempre, los profesionales primeros con la información en el mundo. ¿Esperta? Me parece una televisión registrada, pero bien, bien fuerte. Sí, sacada de contexto, ¿no? Sí, sacada de contexto. Sin bajadita de línea. Sin bajada de línea con mala leche. Por ensañarme con alguien. El programa me gusta, le digo la verdad. Es uno de mis programas favoritos. Muy bien editado, muy bien producido. Excelentemente compaginado. Sin sacada de contexto. Sin bajadita de línea. Sin bajada de línea con mala leche. Por ensañarme con alguien, me encantaría hacer un TBR, pero hecho sin sacada de contexto. Muy bien editado, muy bien producido. Excelentemente compaginado. Que los comunicadores no recitan un archivo, le quitan credibilidad ante la gente, ¿no? Es muy triste. Las alondras ya están muertas, las mentes están desiertas. En el envidio y miedo son palabras de hoy. De mis sueños soy el dueño, con mi nombre solo sueño. Ya mi cara es un retrato que anda por ahí. Se genera la información a un lado y la genera. Entre esos dos, ustedes saben, son dos personajes que no son de mi agrado. Uno es soberbio, traidor, sin códigos. La verdad no vale ni la pena hablar de ese personaje. Y el otro es Diego Maradona. Sé que tengo enemigos que van a estar siempre, que va a haber más, que va a haber menos. ¿Algunos de ellos son personas que antes habían trabajado con vos? En este momento te diría que no. ¿Cómo llegaste a Rial? ¿Cómo llegué? Si puedo nombrar. Claro, sí, sí, podés. No te jode, digamos. Si podés evitarlo, igual prefiero que lo evites el nombre, te digo. Tengo miedo de que me agarre sarpullido. Jorge para mí es una gran persona. Es un muy buen tipo. Como jefe, Jorge es el mejor jefe que tuve y lo quiero mucho. Tengo miedo de que me agarre sarpullido. Ay, mire, intrusos. El Gordo, la Coronel, yo, Analia y nadie más. No, no hay nadie más. Hay dos sombras acá que no nos alcanzan a vivir. No, no, no lo recuerdo. Tiene muy buena información. Se llama Viviana Canosa. Dale, Viviana. Dale con todo. No, no, no lo recuerdo. Yo nunca quiero escuchar cuando hablan de mí, ni bien ni mal. Me da mucho pudor. También trabajo en un medio de mucha exposición que no a todo el mundo le puede gustar. Viviana Canosa. No, una turra. Una cebo, puta. ¿Cómo crees que te ve la gente? ¿Te quiere? ¿No te quiere? ¿Sabes que sí? ¿Sí? A ver. ¿Sabes que me quiere la gente? Por lo menos es lo que me demuestra en la calle. A vos, amigo, por ser real. Que me demuestra, hijo de puta. ¿Pero tú qué piensas que esto? ¿Este es el dandy? El tipo al día. Vos sos un tarado, real. El que te hace el robo de venida sos un tarado. En una época me puteamos mucho en la calle. ¿Y ahora no? Anda, hijo de puta. Pancho, vacío, vacío. Como dice Peluca, mano a mano. Mano a mano, yo con drogo. Sin cierre, sin botella, sin nada. Nos peleamos, nos rompemos toda la cabeza. Y de mierda, que odio, por ser real. No hay puteado, no hay agresión. No. No, no hay. Ojalá que te mueras un tipo de puta. Chau, corre. Te odio. Soy sabia, soy sangre que quiere andar. Soy los besos que hoy te quiero regalar. Ella sabe encontrar en mi nombre un poco de amor.